Si habías ganado hasta hoy, prepárate para lo que viene, que es grande. Y es que National University College, NUC-IBC Institute y NUC Online se han unido por ti y ahora son tu universidad, ahora son NUC University. Sé un ganador en la vida, un ganador de tus metas, matriculándote en una universidad que entiende que quieres un éxito total. NUC University. Entra hoy y matriculate a somos.nuc.edu, somos.nuc.edu. Bueno, vamos a jugar el juego del abecedario, un saludo a Marisa Rosario Sintrón de Bayamón que cumple 60 años y a su esposo Luis Oliveras, ellos son fans de Puerto Rico, gana. Gracias chicos, felicidades, muchas felicidades. Bueno, vamos a jugar por 200 dólares. Bueno. Déjame ver eso. ¿Qué pasó? Ponchame eso, Quique. Se le acaba de caer. La pestaña. Se le acaba de caer la pestaña en vivo a Estefany. No, 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 no. Por favor, no ponchen eso. Esto no puede pasar. Búscale, búscale pega en vivo. Vete, búscate. Vete, búscate. Un cántate ahí. La pega, la pega. Vete, 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 adelante, dale. Que busque la pega, bendito. Wow. Cosas que pasan. El primer día a Tatín se le cayó la nariz, que en su vida en 40 años no se le había caído la nariz. Es verdad. Y a Estefany se le acaba de caer. Bendito. Soba para YouTube. Y yo soy más malo que lo digo, si no. Bendito. Llega a pasar en otro programa, le hacen, no, no, estamos todos bien. Sí, calladito, calladito. Que no se entere nadie. La seriedad, la seriedad. Así somos nosotros. Hacemos problemas técnicos, problemas técnicos. Bueno, tengo a Ricardo de Cabo Rojo. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Ricardo, preséntame con quién estás ahí. Cuéntame. Con mi señora madre, Mildred. Mildred, bendición, mamá. ¿Todo bien? Ustedes son de Cabo Rojo. Cabo Rojo es bien bonito. Es hermoso. Las playas más bonitas. Tengo aquí la chica, la modelo, que es de Cabo Rojo. Ella viene ahora, se fue a poner la pestaña. Viene ahora, pero ella es de allá de Cabo Rojo también. Ricardo, bien facilito. Yo tengo el abecedario. Yo tengo el abecedario. Sí. Yo te voy a pedir una palabra o un objeto o algo con la letra, una letra del abecedario. Si te la sabes, te la contestas. Si no sabes, me puedes decir paso. Tu mamá te puede ayudar. ¿Está bien? Estamos listos. Ok. Vas a tener un minuto y medio para contestarme el abecedario. Preparado, comenzamos mi amigo Ricardo de Cabo Rojo. Tiempo ya. Paso. Mes del año con la A. Abril. Apellido con la B. Bermúdez. Estado de Estados Unidos con la C. California. Animal con la D. Dinosaurio. País latinoamericano con la E. Paso. Rama de la ciencia con la F. Paso. Libro de la Biblia con la G. Galateo. Medio de transporte con la H. Helicóptero. Área de un hospital con la I. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Ayuya. Unidad de masa con la K. Kilo. País con la L. Londres. Género cinematográfico con la M. Paso. Especialidad médica con la N. Neuropatía. Neurólogo. Cantante con la O. Don Omar. Color con la P. Tiempo. Bueno. Ricardo, quédate ahí. Que viene por ahí Lourdes de Río Piedras a competir de rincón. Viene de Lourdes de Rincón a competir contigo. Lourdes, buenas noches. Buenas noches. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, pero más bien. Desde Rincón, qué bueno, qué bueno que estás jugando todo Puerto Rico. Y este programa es para eso, para que Puerto Rico gane de cualquier pueblo de Puerto Rico, de cualquier lado. Ayer él entró en la llamada de Culebra, que me alegré mucho. Bueno, Lourdes, ya sabes cómo es el juego. Digo una letra y te pido algo y tú me contestas. Si no sabes, me dices paso. ¿Está bien, mi amor? Ok. Paso. 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 ¿Criatura mitológica con la D? ¿Paso, paso? ¿Criatura mitológica con la D? Comida con la E. Paso, paso. Especialidad médica con la F. Lungeraria. Parte del cuerpo con la G. Paso, paso. Cantante con la H. Paso. Deporte con la I. Capital con la J. Júpiter. Nombre de hombre con la K. Kiko. Insecto con la L. Lagarto. Rama de las bellas artes con la M. Paso. Miembro de la familia con la N. Tiempo. Bueno. Perfecto. Verificamos ahora. Verificamos ahora. Porque la ganadora se va a llevar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de NUC y University. Que ahora mira. National University College, IBC Institute y NUC Online Division. Todos ahora ellos son uno. Todos son NUC y University. Y gracias a ellos se va a llevar 200 dólares. Está buscando ahí los numeritos. Y la ganadora, o el ganador me dicen que es Ricardo de Cabo Rojo. ¡Eso! Se llevó los 200 dólares. ¡Felicidades, Ricardo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Hace la NUC University! ¡Hace la NUC University! ¡Felicidades, Ricardo! ¡Muchas felicidades, Ricardo! ¡Felicidades, Ricardo! ¡Se acaba de llevar los 200 dólares! ¡No, eh! Ahí está Ricardo con la perrita también. Bueno, estamos listos porque me dicen... Oye, productor, déjame ir donde es Finito. Finito, ¿tú estás listo para lo que vamos a hacer ahora, Finito? ¡Ay, ay, ay! Bueno, déjame ver. Finito, te está quedando bien. Yo vi a Finito hoy cuando salí de mi casa. Él en el balcón, ahí en las piedras. Estuvo practicando todo el día la mímica que va a hacer hoy. ¿De verdad? Por 200 dólares. Así que... Estamos volados, Finito. Estamos volados, estamos volados, Finito. Bueno, ahora sí, señoras y señores. Por 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Mira, DirecTV, 200 dólares. Amigos, todos en Puerto Rico ganamos cuando estamos full de entretenimiento en el hogar. Y este entretenimiento te lo ofrece DirecTV. Con DirecTV tienes planes que se ajustan a ti desde solo $27.99 y con la instalación en menos de 48 horas. Amigo, amiga, usted que está en su casa y no tiene DirecTV, aprovecha ahora y lleva a tu hogar el mejor entretenimiento llamando al 620-5220. 620-5220. Además, tienes que preguntar por la oferta de HBO, libre de costo por 12 meses, pero esto es por tiempo limitado. Bueno, vamos allá. Tengo por ahí a Nidia Rivera. Nidia, buenas noches. Nidia, ¿cómo estás? ¡Uepa! No tengo calor. Nidia. Nidia, saludo. ¿Cómo estás, Nidia? ¿Estás ahí, Nidia? No, no, ¿para qué? No sé. ¡Cale! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es? ¿Cómo es? No paguele, ¿eh? ¿Pero qué pasó? Están regañando aquí en vivo. Nidia, tú me escuchas, mi amor. Nidia, ¿tú me escuchas? ¿Nidia? ¿Nidia? No, 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 no. No te está escuchando, Ale. No te está escuchando. Ok. Pues vamos a buscar a otra persona, en lo que cuadramos con Nidia. ¿Está bien? Vamos a verificar rápido. Ok. Yo tengo los 200 dólares. Tengo aquí la película, el nombre de la película. Y la persona me tiene que decir, con la mímica que ayude finito, y con la ayudita que yo le puedo dar con las pistas, ¿cómo se llama la película? Si la persona me logra adivinar el nombre de la película, se va a llevar los 200 dólares. Y la última estuvo bien fácil. La otra estuvo bien. ¿Qué pasó, Quique? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El director. Sí. ¿Cuánto tiempo? Quique, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Pues mira, hoy ya, o sea, que ya estamos agradecidos, ya terminamos la semana y ya yo envío muchos saludos. Hoy yo no tengo saludos, ¿ok? ¿No tienes saludos? No, no, no. Ah, muy bien, muy bien, porque yo te iba a decir, Quique Tatín. No, 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 no. No, no, no. Yo lo que tengo son agradecimientos, así que tengo que agradecer a Rebeca Álvarez, Etna Ballester, José Martínez, Jessica Donato, Miguel Colón, Raquel Rivera, agradeciendo también a Juan Lavoy, Limaris Rodríguez, Carlos Amado y Madeline Soto. Bien agradecidos, bien agradecidos. ¿Quién es el sedar y también o el perro? Mira qué chévere, qué chévere. Feliz viernes. ¿Ya? Ok. ¿Productor, qué hacemos con esto, productor? Espera aquí. ¿Quién está dando los micrófonos? ¿Él no estaba para hoy? No sé, primero, arrancamos con un solo micrófono, te acordás que habíamos pedido uno. ¿Quién era yo solo? Y yo creo que ya tenemos todo lo del todo del canal. Sí, ya mismo. Esto se desbordó. Controla el show, por favor. Oye, Alex, ya que estamos en esta, vamos a aprovechar a saludar a Johncito, que cumplió cuatro años en Ceiba. ¿A quién, a quién? A Johncito en Ceiba, cumplió cuatro años. Está bien, ¿a quién va, va? Fíjate, ayer cuando estábamos saludando, mi Margarita, que es la que me ayuda en casa, saludo a Margarita en un gran abrazo. Te quiero mucho, de verdad, y a toda mi familia y demás. Buen fin de semana a todo el mundo. ¿A quién tú quieres, Remundi? Sí, sí. Tiamilla, Remundi quiere saludar a Tiamilla, saludos a Tiamilla, padre de Remundi. Qué bueno. A Yella de Lloren, de parte de Jaycee, a Yella de Lloren. Alex, Alex. Cuando finalice el programa, vamos a hacer un Zoom, porque no nos podemos reunir. Vamos a hacer un Zoom, porque esto tiene que poner un límite. Sí, esto. Pero el que empezó esto, que picó aquí el hormiguero, fue el director arriba, ¿sabes? Y ese es el que empezó. Tu abuela, Naeth, ¿está bien? Naeth, ¿está bien? De Ponce, Naeth. De Coamo. Así que saludo. Muy bien. Ok, ya estamos conectando con Nidia Rivera nuevamente. Alex, después de hacer los 40 saludos. Sí. Y a ver si entonces podemos, déjame ver si ya tiene suerte de conectarse en este momento. Nidia. Ahí está, Nidia. Quítale el mute. Quítale el mute a su micrófono. Nidia. Ahí, entonces lo hacemos ahora. Perfecto. Ahí está. Nidia. Eso. Ahora sí. Nidia, ¿de qué pueblo nos habla, mi amor? De Moca. De Moca. Mira, Nidia, yo tengo a Finito que va a hacer una mímica. Y tú, a base a eso, me vas a decir cómo se llama la película. ¿Preparada? Sí. Ok. Adelante, Finito. Ya. ¿Cómo se llama la película? ¿Se te quedó? ¿Qué pasó? Oh. Ah. Ya yo sé. Ya yo sé. De verdad, ustedes saben. Clásico, un clásico. Ok. Qué swing, tiene Finito. Ok. Nidia, ¿cómo se llama la película? Chris. ¿Tú estás segura o quieres una pista? ¿Una pista? ¿Una pista? ¿O estás segura? Pues, no sé. Esa es. ¿Qué tú crees? Déjame, 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 en vez de la uno le voy a dar la pista a dos. Es que le quiero dar la pista a dos. ¿Y por cuánto, Alex? Mira. Esta te la voy a dar por la casa. Grátis, gratis. Te la voy a dar por la casa. Ok. Nidia. Es que, es que quiero ver, quiero ver esto, quiero ver esto. Ok. Nidia, el próximo género musical que escucharemos se relaciona con la película. Adelante ese gran mimo en 3, 2, 1. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. 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 Let's go, Finito. Let's go. Let's go. Let's go, Finito. Vamos a verificar rápidamente. Hay que verificar si está aquí. Y la respuesta es... Gris. Se llevó los 200 dólares. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico. Gana. Felicidad, Nidia. Se llevó los 200 dólares. Gracias, Direct TV. Venimos ya. Saludos en casa. ¿Cómo es esto? Manolo. Ahí arriba hay un party. Gracias, Nidia.